MUEVE, 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 EN TANGA MUEVE, MUEVE, EN TANGA EN TANGA, JA JA DJ Sanijay Danieli 2011, Los Rompediscoteca CHA 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 COSA EN TANGA ¿Dónde están las mujeres que bailan en TANGA? ¿Dónde están las mujeres que bailan en TANGA? ¿Dónde están las mujeres? El N49 bailan en TANGA ¡T Andé la mano para arriba! Ata acayolo MUEVE, 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 ME, TRABANOS EN TANGA MUEVE, 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 ME, DLA, nerd Tanga, 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 que te quiero por papá Te quiero bailar ahora, te quiero sin parar Ya tú lo sabes, baila el tanga Mira, 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 mira qué pasó Pozo, 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 entre tú y yo Mueve tu común, con tanga, sin tanga Como tú lo quieres, mira, dime, manda Anda, chulita, no sea necia, baila Enredame tus piernas, haz lo que te dé la gana Qué delicia la posición, el DJ para y la gente canta son Suiza, Suecia, Croacia, Francia, Holanda, Europa, Italia